Quiero que le den un gran aplauso a estos muchachos que vienen desde Philly, California. Un aplauso para Ángel Rodríguez y sus bravos de México. ¡Que se escuche, cariño! Gracias, gracias. Vamos. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Aquel amor que yo quise tanto, ¿dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto. Un día se fue y me dejó, solo por mirar aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto. Un día se fue y me dejó, solo por mirar aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Y yo quise tanto. ¿A qué mejor? Muy buenas tardes. ¿Cómo se las van pasando? Y viva México. Soy compadre, los del 15 de México. Gracias por permitirnos estar esta bonita tarde. También en este bonito lugar. Gracias por ahí, compagre. Amigos de 대 Humfry drying y amigos. Para Mari Barraza que nos acompaña. La nena, churros en del .. Bienvenidos. Continuamos, continuamos, queremos ver la pista llena, hoy tenemos regalitos para el mejor bailador, ok, y fue para todos los enamorados, parientes. Sí, es todo lo primero. ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado? ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado? ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado? Siento una tanda, esa tu amor me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar mi dolor y dejo tu partida Intentaré saber la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo cada una vez que me haces falta, como la mara al día Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar mi dolor y dejo tu partida Ya que dejo continuamos, ya que trae la calor ahí la ves que te dice ¡Adiós! 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 ¡ what's the video isINA zurda? No me lo miró, se me arruinó, lo sigue el alma Allá nos va, por las calles de Iguapa Para pasearnos, mirarnos, todos vos Pero te acuerdas, que tenías feliz estar en él Que me estrechaba, tanto en él, limpia sorprenda Mejor prefiero, que me dieran de palazón Antes de verte al lado, y otro querer Vamos, continuamos, hijo de Alice Vamos, se afronta, hijo de Alice Saludos a todos, Guatemala, Centroamérica, México Amarra Gato Bajo Y ahora, Michoacán Primo Amarra Gato Bajo Amarra Gato Bajo, dice Yeah Morena, ¿quién va a estar haciendo por ese río, por ese río? Señor, no hablamos, vamos buscando mi pan cariño Oh, my God Oh, my God La cena Yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un abacate, morena linda, tendrá su vida Arriba de un abacate, morena linda, tendrá su vida Arriba de un abacate, morena linda, tendrá su vida Arriba de un abacate, morena linda Arriba de un abacate, morena linda, tendrá su vida Arriba de un abacate Un aplauso para todos los bailadores, a todas las muchachas chulas Tira nomás, pura hermosura en este día, aquí en este lugar Los hombres están feos Vamos a hacer un pequeño concurso, tenemos playeras para la mejor parejita bailadora Se vale bailar, hombre con hombre también Un saludo para toda la gente de Yagualica 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 Ypulea Yagualica 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 Que la voz, que pan, que azúcar, que canela Yo quiero saber los males de Micaela Que la voz, que pan, que azúcar, que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor, le mandó la cintura Y quien le contestó, que es lo que es sabrosura Se está yendo, se está viciando, mejor no, venga ¿O no? A ver, que se está viciando, ¿no? Que la voz, que pan, que azúcar, que canela Yo quiero saber los males de Micaela Que la voz, que pan, que azúcar, que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor, le mandó la cintura Y quien le contestó, ay, porque es sabrosura Que la voz, que pan, que azúcar, que canela Yo quiero saber los males de Micaela Que la voz, que pan, que azúcar, que canela Yo quiero saber los males de Micaela technological, que honestidad Y la voz, que pan, que pan, que anhelas Se está yendo Y él Cleanse Bueno, esto es lo que le dejaron I infirla Ya se casaron Ya se casaron Y Viva México Una vez el mil pilates tenemos esta tarde Gracias por invitarm 2 segundos Ángel Rodríguez de México recuerden seguirme por ahí estamos en YouTube, Facebook, Instagram en el TikTok bajo el nombre Ángel Rodríguez de México Ángel Paniagua, Ángel Rodríguez ahí estamos, que nos gusten está fallando el bajo le puse una de conejito ponle una de conejito vamos viejos, continuamos ahí está, ahí está ahí se escucha, ahí se escucha gracias al ingeniero de audio mujer, mujer una de enamorado una de enamorado no está abajo por ahí no está, no, no, no ahí va, sí, sí ahí va, sí, sí ahí va, sí nada no 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 ¡Gracias! 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 Mirate que ahorita me haces, parece que me mantiene Como que te vaciarás, como que te viene el miel Mirate que ahorita me haces, parece que me mantiene De veras, ya hasta te lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos amanecía Dime así que sí, que sí, dime así que no quedo Dime así que tu marido no te quiere como yo ¡Échale mi copa! ¡Uuuh, uuh! Como que te vas, te vas, como que te me vienes Mirate que ahorita me haces, parece que me mantiene Como que te vas, te vas, como que te viene el miel Mirate que ahorita me haces, parece que me mantiene De veras, ya hasta te lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos amanecía Dime así que sí, que sí, dime así que no quedo Dime así que tu marido no te quiere como yo A ver, todas las chicas, levanten las manos para arriba ¡Lévatelas! ¡Vien a tomar! ¡Perfecto! ¡Ya se calzaron, Icon! ¡Eso! ¡Tres, dos, tres, cinco y la dos tenemos esta tarde! ¡Qué bonito! ¡Tres, dos, tres, cinco y la dos tenemos esta tarde! ¡Bien a tomar una vez! 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 ¡Bien a tomar ¡Suscríbete al canal! 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 Marajas a que sabe barajear, vas a ver cuál es la tuya, en la que vas a apostar No, ya después de perdido, quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Y esperando a solta a Dios, te aparece un caballero Y pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero Y vivan las mujeres mi señor, viva México cabrones Y el que no lo quiera creer, que le entre a la patria, pierde dinero y mujer Y hasta la corta moneda, a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regándolo a sal, pa' cortar la flor de mayo Perdóname rey de copas, pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Y esperando a solta a Dios, te aparece un caballero Y pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes ¿Qué le pasó? Para Mari, Mari Barraza, que se deja aquí en la gerencia Qué chulado de Juan ¿Cómo que ya, hombre? Apenas había empezado lo bueno, hombre Para esos que quieran, el autógrafo de Ángel Rodríguez, sus brazos de México Está disponible para los autógrafos y para las fotos después de que se termine el evento Muchas gracias Hasta gracias, Mari Claro que sí, estamos, sí, claro que sí Estamos, gracias Una más y ya, nos vamos con eso, Ángel ¿Nos vamos con otra? Bueno, una más y ya Sí, vámonos Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 cama! Yo soy el camaleón, cama, 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 yo soy el camaleón. A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación. Yo tengo color mejor, a mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación. Yo tengo color mejor, cama, 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 yo soy el camaleón, cama, 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 yo soy el camaleón. Si me hablas rosa me pongo ropa, si tengo miedo a medir mi color, mirando buscando lo que quiero que me encuentre transparente, también soy. Si me hablas rosa me pongo ropa, si tengo miedo a medir mi color, mirando buscando lo que quiero que me encuentre transparente, también soy. Camaleón, yo soy el camaleón ¡Eso! 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 Mesa! Mesa que me aplauda! Que me aplauda! Yakuza! Yakuza! Tú me aplaudes? Tú me aplaudes? Tú me aplaudes? No creo yo! Esta canción la pidió la señora de Rojo que anda ahí bailando! Esa la pidió esta! Mesa! Mesa que me aplauda! Mesa que me aplauda! Yakuza! 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 La bota! La bota! La bota! La bota! La bota! Y esto es este baile! Acción en los que es! Acción en los que es! La bota! Una probadita! Porque ya se va a acabar esto! La bota! 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 ¡Hasta la próxima!